El Tribunal Constitucional ha fallado sobre la ley de servicio civil, una demanda de inconstitucionalidad en una serie de puntos acerca de esta ley. Y finalmente el Tribunal ha declarado infundados algunas de las demandas, pero sí ha declarado fundadas las demandas de inconstitucionalidad de otros puntos. ¿Dónde está? Acá está. Estamos con Juan Carlos Cortés, que es presidente de Servir, precisamente el que manejaría, la entidad que manejaría, la aplicación de la ley que maneja, la aplicación de la ley Servir, la ley de servicio civil. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, he estado revisando esta resolución y claro... Esta larga resolución. ¿Ah? Es muy larga, más de 100 páginas. Bueno, interesante, buena resolución. ¿Te ha parecido buena? No, digamos la fundamentación, digamos, nos gusta o nos guste, es muy buena y es bueno tener una resolución así. Y segunda cosa importantísima es, estamos en un Estado de Derecho y vamos a respetar la sentencia del Tribunal. Creo que es bien importante eso, que todos aquellos que estamos involucrados de una manera u otra, tenemos que respetar la sentencia. Claro, la pregunta es hasta qué punto esta sentencia afecta la operatividad, digamos, la calidad esencial de la reforma, digamos. Yo creo que no, y por el contrario, lo que ha consolidado son algunos aspectos importantísimos de la reforma. La meritocracia, los concursos, la gestión de rendimiento, error de servir como ente rector del sistema y varios aspectos más que son fundamentales en la reforma. Yo creo que la sentencia, si bien ha establecido algunos aspectos, tres aspectos vinculados a declararlos inconstitucionales, lo demás, lo que ha hecho es reafirmar justamente el camino que estamos tomando, que es justamente el camino meritocrático, el camino orientado hacia el ciudadano. Digamos, en varias partes de la sentencia refieren justamente eso. Ahora, bueno, comencemos con, porque hay dos cosas completamente diferentes, ¿no? Una se refiere a que se declara inconstitucional las exclusiones que se hacían en la ley de una serie de entidades. Exactamente. Como la Contraloría, el Banco Central. Son cinco entidades, cinco entidades. Cinco entidades, ¿cuáles son? Sí, que es Contraloría, SBS, la superintendencia, es el BCR, el propio Congreso y SUNAT. Esos, claro, estaban excluidos de la ley. Están excluidos y ahora están incluidos. Ahora, esto, ¿cómo? Bueno, yo me imagino que fueron excluidos por el tema de los sueldos, ¿no? Por consideración de los sueldos, para que puedan tener más autonomía para fijar en los sueldos más altos. Esto, digamos, el tema de los sueldos, ¿cómo quedaría afectado al incluirse estas entidades? Yo creo que en esto hay que tomar las cosas con bastante calma y ver exactamente cómo hacemos para compatibilizar algunas cosas que hemos estado señalando con respecto a lo que ellos tienen. Y, además, en las normas que ha sacado el Ministerio de Economía para estos temas, hay en algunos casos columnas especiales, digamos, para determinadas entidades, ¿no? O determinados sectores, por ejemplo, Poder Judicial. Y esto porque, digamos, se reconoce algunas situaciones especiales. Entonces, acá yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer nosotros es justamente conversar y ver en este proceso cómo vamos adecuando el tema. Si esto va a significar vamos a reducirle los sueldos, no tiene ningún sentido. Si vamos a reducir beneficios, no tiene ningún sentido. Sino lo importante en esto es cómo vamos logrando que las remuneraciones en el servicio civil, las remuneraciones en el Estado, van creciendo y van logrando lo que queremos, que es dar un mejor servicio a los ciudadanos. La ley de servicio civil no establece, digamos, unas escalas fijas para todo el sector público. No es que el gerente, el director general de presupuesto del Ministerio de Educación tiene que ganar igual al gerente. No. O sea, lo que hacemos son, digamos, en función de responsabilidades. Hay un básico que sigue en función de lo que llamamos familias de puestos y luego viene el tema de responsabilidades, entre otros criterios, ¿no? Porque lo que tú señalas es totalmente correcto. O sea, no es lo mismo manejar mil millones de soles que manejar cien millones de soles. No es lo mismo, digamos, tiene que haber una diferencia aquel que tiene mayores responsabilidades. No es lo mismo, inclusive, porque tenemos una diferencia trabajar en un lugar complicado, digamos, o un lugar donde no se tiene acceso a determinados servicios, que trabajar, digamos, en una ciudad donde sí tiene los servicios. Entonces, todo eso está considerado para efectos del tema de las compensaciones. Entonces, ¿la ley es lo suficientemente flexible para permitir que se incorporen estas entidades sin afectar niveles de sueldo existentes? La ley lo es. Y por eso, digamos, las diferentes directivas que se vienen emitiendo se irán adecuando poco a poco para efectos de, justamente, hacer mucho más equitativa, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, este punto de la resolución es muy positivo. Sin lugar a uno. Porque consolida, digamos, hace aún más orgánica la ley de servir. Tuvimos muchos problemas, justamente, por esa disposición, porque decían, no, nosotros queremos también salirnos. Yo creo que lo que está reflejando la sentencia en este momento es una visión de Estado. Es decir, comenzar a pensar el Estado en su conjunto y no como las particularidades que hemos hecho siempre, ¿no? Está bien, pero, por ejemplo, el Poder Judicial, sin embargo, queda excluido. No, no, no. ¿No? No, no, el Poder Judicial nunca fue excluido. Ah, perfecto. Pero en la resolución no hay, no sé... No, no, no. El Poder Judicial siempre está... Una de las demandas fue esa, ¿no? En un momento hubo proyectos de leyes que se presentaron, pero, digamos, el Poder Judicial nunca se ha excluido. Pero he visto en la resolución que fue una de las demandas. No, lo que están excluidos son la carrera especial de los magistrados judiciales. Claro. Al igual que reconocen varias carreras especiales, y creo que está bien eso. Claro, los maestros tienen su propia carrera, etc. El Poder Judicial, no, siempre ha estado, se pretendió salir, pero nunca se llegó a aprobar eso de ahí. Ahora, los otros, digamos, las otras declaraciones de inconstitucionalidad sí podrían ser preocupantes. Son todas las que tienen que ver con la negociación colectiva. Hay un paquete, digamos, que son varias resoluciones, porque hay uno que es muy pequeño que tiene que ver con un tema sancionatorio, pero el otro aspecto grande es todas las resoluciones que tienen que ver con restricciones en la negociación colectiva en remuneraciones. Claro. Entonces, y abre un espacio sumamente importante para que el próximo gobierno, el próximo legislativo, pueda efectivamente emitir una norma en la cual vea cómo se hace la negociación colectiva en remuneraciones. Entonces, acá hay un reto. El problema es el siguiente, digamos, se suponía que esta ley esencialmente está premiando la meritocracia, el rendimiento, la del desempeño, ¿no es cierto? Hay evaluaciones de desempeño y todo lo demás. Y se fijan las remuneraciones en función de, digamos... De ciertos criterios, ¿no? De ciertos criterios, entonces, que tienen que ver con el desempeño también, ¿no es cierto? No necesariamente, porque, digamos, no hay una correlación entre desempeño y remuneración. Porque, digamos, cuando pretendimos hacer eso al inicio del proyecto de ley, lo que sucedió es que todos los consultores que trajimos de varios sitios del mundo nos dijeron, no hagan eso, que eso genera una distorsión. Generalmente, el desempeño se distorsiona porque todos los jefes comienzan a darle 100% a las personas más allegadas y no tanto a los no allegados. Y eso resulta, y ha resultado en el Perú también cuando ha habido algunos casos de vinculación entre desempeño y remuneraciones. Entonces, en esto... Pero aquí se dice, por ejemplo, en el artículo 28, la evaluación es la base para la progresión en el grupo de servidores civiles de carrera, las compensaciones y la determinación de la permanencia en el servicio civil. Para poder, para poder, digamos, sí, la evaluación por desempeño es importantísima para efectos de poder ascender o poder aplicar a otro puesto, ya sea de manera transversal. O sea, y es mucho más importante para lograr las metas que tenemos en cada una de las instituciones. Entonces, en esto, digamos, además tenemos que hacer compatible la negociación y, por lo tanto, tenemos que comenzar a tratar de establecer una negociación, digamos, distinta en el Estado para efectos de lograr justamente hacer una compatibilización entre cómo se terminan las remuneraciones y las remuneraciones que se vayan a otorgar. Pero, bueno, pero ¿por qué entonces efectivamente en la ley la negociación colectiva no podía tocar el tema económico, el tema de las compensaciones? ¿Era por algo, no? Digamos, porque se consideraba que era mucho más fácil que el Estado solo pudiera efectivamente determinar, sobre todo en un momento inicial, donde tendríamos que buscar la equiparidad, ¿no? Donde hay muchos sectores que tienen salarios muy bajos, injustamente bajos, y otros sectores que estaban un poco mejor. Entonces, digamos, en este momento se abre una situación distinta en la cual la negociación va a ser también parte de lo que vayamos a pensar como política remunerativa. ¿Que esto va a ser un poco más difícil? Sin lugar a dudas. ¿Que esto va a ser, digamos... Porque la negociación va a buscar, pues, una igualación de las remuneraciones dentro de un sector... No necesariamente. No sé, digamos, normalmente es así, ¿no? Pero, digamos, justamente el reto es cómo hacemos que la negociación colectiva sea compatible con los principios que tiene la ley de servicio civil. ¿Cómo hacemos compatible que la negociación colectiva en general sea compatible con lo que estamos buscando como... ¿Eso hay que desarrollarlo legalmente? Ah, sin lugar a dudas. Sí, sí. El próximo Congreso tendría que hacerlo. La propia sentencia dice que el próximo Congreso tendrá que establecer una legislación adecuada para esto. Porque, por ejemplo, se ha declarado inconstitucional el tercer párrafo del artículo 40 que dice lo siguiente, ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la presente ley. Entonces, eso ha sido declarado inconstitucional, de modo tal que la negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la ley, con lo cual se destruye la ley. Jaime, el tema es qué tipo de negociación... O sea, hay dos discusiones importantísimas en esto. En primer lugar, ¿qué tipo de negociación hacemos? Si hacemos una negociación centralizada o una negociación colectiva descentralizada. La apuesta, creo, desde el punto de vista de Servir es que sea centralizada. Para poder discutir y tener el panorama totalmente... ¿Qué significa una negociación centralizada? Que sea representante del gobierno y del Estado y representantes de los sindicatos que se sienten en una mesa a justamente definir... ¿De los sindicatos de todo el Estado? De todo el Estado. Eso es parte... Es una cosa que tiene que discutirse y obviamente se va a plasmar o no se va a plasmar en la próxima legislación. Ya sucede eso. Hay países donde sucede eso. Por ejemplo, recientemente Colombia ha tenido una negociación sumamente interesante en esto. El caso chileno también, el caso uruguayo... Pero ahí nuevamente, insisto, la tendencia va de los representantes de la federación... No sé cómo se llama exactamente la federación... Las confederaciones de trabajo de las funciones. Lo que van a decir es, misma remuneración para todos, no se puede hacer diferencias, en función de qué... Yo te diría... Entonces, digamos, todo el espíritu meritocrático tendría a afectarse. Yo diría que no. Yo diría que es un tema de... Claro que haya una evolución, digamos, de parte de los trabajadores, ¿no? La hay, la hay. Digamos, nosotros tenemos reuniones bastante frecuentes con las confederaciones, una, seis, visite, y discutimos muchas cosas. Discutimos en realidad en todas las reuniones, pero creo que hay una cosa importantísima que tenemos en común, y es que nos interesa que los servicios que damos al Estado sean mejores. Tenemos en común el tema de la meritocracia. Porque finalmente... Sí, sí. Porque finalmente ellos consideran que no exista meritocracia significa, en muchos casos, que los jefes coloquen a quienes crean que sean los mejores y no sobre la base de concursos. Entonces, creo que hay... Ah, bueno, si hay acuerdos sobre eso, no he dicho nada. Hay bases que creo que hay que avanzar, ¿no? Obviamente, pero creo que es bien importante. No es el caso, por ejemplo, en educación. El SUTEP se opone a la ley de carrera magisterial precisamente por los aspectos meritocráticos, de evaluación de los maestros, etcétera, ¿no? La pregunta sería si es que hoy día, hoy por hoy, sigue en la misma posición, ¿no? Yo creo que hay un cambio importante. Ah, vamos a invitar al secretario general de SUTEP a ver qué piensa. Sin lugar a dudas. Yo creo que... ¿Qué piensa? Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiso. Bien, seguimos conversando con Juan Carlos Cortés, jefe de Servir, sobre esta resolución del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales algunos de los artículos de la ley Servir. Bueno, según Juan Carlos Cortés, esto en realidad no va a tener mayor impacto en la calidad de la reforma, digámoslo así. Ojalá que así sea efectivamente. Ahora, hablando de la reforma ya, no hablemos de la resolución porque ha quedado más o menos clara tu posición. Me parece interesante que seas optimista respecto de esto. Pero, ¿cómo va el proceso? Porque he visto que en los dos programas que están en competencia ahora para la segunda vuelta, se habla de alguna manera de continuar con la aplicación de la ley de la reforma. Profundizarse. Profundizar, ¿no es cierto? Bueno, está bien, ¿no? Sobre todo un programa más que el otro. Pero incluso hay uno que habla de hacerlo a todos los niveles, etc. ¿Cómo va el tema? Porque es un tema complicado. Es un tema complicado, como hemos conversado en otras oportunidades. El proceso de cambio de las instituciones es complicado por este, básicamente, el mapeo de puestos y el mapeo de procesos y luego las mejoras que hay que realizar y luego las dotaciones. Pero es un proceso técnico. Y lo que va a llevar a esto, necesariamente, es a un cambio de las instituciones. Para bien, para bien del ciudadano. Demora, tiene lo que nosotros habíamos pensado que iba a demorar. Y está bien. O sea, en ese momento tenemos... No hay ninguna institución que haya terminado el proceso. Están prácticamente... Son unas 19 que están ya terminando el proceso. Y van a estar listas para hacer los concursos. Están en ese momento en la etapa de dotación. Y luego la dotación y los perfiles. Luego ya tenemos el cuadro de puestos de la entidad. Y luego ya podrán hacer los concursos. ¿Hay algún ministerio entre esas 19? Está el Ministerio de Economía. Ahora está el MIDIS. Está entrando el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior está entrando ahorita ya... Hay que meter al Ministerio de Transportes. Que es el que maneja el 80% de la inversión pública del gobierno central. Pero ahí, en el Ministerio de Transportes, el que maneja el mayor presupuesto es Provías. Y Provías está, pero es uno de los primeros. Ah, qué bien. Ah, bueno. Es uno de los primeros. Y además, digamos, con un liderazgo sumamente interesante. Y muy comprometido en la reforma. Porque esto depende mucho del liderazgo del jefe de la entidad. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero hay una cosa bien interesante que nos está pasando. Es que hay un empuje por parte de los trabajadores. ¿Ah, sí? Inclusive trabajadores sindicalizados. Había tenido al día de ayer una reunión en la cual los trabajadores quieren participar más, quieren empujar más, quieren que esto sea más rápido, quieren ayudar. Porque ven que las cosas pueden comenzar a cambiar en varios aspectos, ¿no? Y ellos lo ven en tanto en el aspecto de, digamos, tener una mejor remuneración sin lugar a dudas, pero también en el tema de que las cosas sean mucho más transparentes, ¿no? Que los concursos sean transparentes. O sea, una gran preocupación que se tiene es el tema de que los concursos sean transparentes. Hemos tenido el día, hace dos días, una reunión con, digamos, 500 personas en el Ministerio de Trabajo, en el auditorio del Ministerio de Trabajo, y las preguntas eran eso. ¿Cómo hay que garantizar que los concursos sean transparentes? Entonces, digamos... Inclusive hemos conversado con Transparencia, que nos ayude después de todo este proceso electoral, nos ayude en algunos casos a justamente verificar... Porque ellos ya nos vienen ayudando hace tiempo en el caso de los gerentes públicos, ¿no? O sea, todas las elecciones de gerentes públicos, ellos están presentes siempre. Ya. Y bueno, a veces nos jalan las orejas si es que hay algo que no está muy bien. Entonces, la idea es que ellos colaboren con nosotros para justamente eso. Claro, es muy importante que los concursos públicos funcionen bien, ¿no? Sí, y vamos a estar, por lo menos en los primeros, hasta que nos acostumbramos a hacerlo, tenemos que meternos a fondo nosotros, ¿no? Ahora, una vez que ya haya, digamos, varias entidades hayan culminado el proceso y esté en funcionamiento pleno el sistema, entonces ahí veo, digamos, esto requiere o exige una evaluación anual, una evaluación de desempeño anual de cada trabajador, de cada empleado público, incluso de los directivos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hemos... Eso es bien complicado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Hemos abordado ese tema sumamente técnicamente. Tuvimos un piloto de cuatro entidades el semestre pasado, digamos, el año pasado. Ahora estamos con un piloto de 20 entidades, dos más se están incorporando, más quieren incorporarse, pero, digamos, estamos tomando las cosas con calma. Hay un primer tema muy importante que estamos, y ahí estamos decidiendo, y es elaboración de las metas. Muchas instituciones no sabemos cómo elaborar metas. Los jefes no saben cómo elaborar metas. Entonces, la primera cosa que estamos haciendo es capacitación a quienes elaboran las metas, para efectos de poder cumplir con lo que queremos. Y la segunda cosa muy importante es... Por lo tanto, ¿no debería estar, perdona que me interrumpa, coordinado con el sistema de presupuesto por resultados? Porque el presupuesto por resultados supone que haya metas. Esto no es un tema que servir lo haga solo, ¿no? Porque el resultado supone que hay metas, ¿no? Es algo que estamos trabajando con CEPLAN, es algo que estamos trabajando con Secretaría de Gestión Pública, en cada una de sus partes, ¿no? Porque, obviamente, sería una locura que hagamos las cosas nosotros solos, teniendo una organización, como CEPLAN, que está dedicada al establecimiento de metas, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de las metas, no solamente en general del sector o de la entidad, sino de cada oficina y de cada individuo. De cada institución, de cada dirección y de cada persona. Y de cada persona, claro, a eso te refieres. Entonces... Si nadie está acostumbrado a eso. Entonces, lo que estamos aprendiendo en esto es, y los jefes están aprendiendo esto, es que este mecanismo que estamos utilizando, sirve para, justamente, cumplir las metas que uno mismo se ha trazado. Entonces, y ordena las cosas. Entonces, y eso está, además, relacionado con lo que es, lo que has planificado como institución que tienes que hacer. Claro. Ahora, una cosa. Los gobiernos, ¿hay gobiernos regionales embarcados en este tema? Sí, digamos, quizás el más avanzado es el gobierno de Piura. De Piura. Sí, digamos, están avanzando muy bien. Había cuatro gobiernos regionales que se habían, digamos, matriculado. Digamos, unos formalmente y otros informalmente están trabajando este tema, ¿no? Entonces, además hay una cosa sumamente... Se ve bien complicado en un gobierno regional, ¿no? Porque son un montón de mini ministerios. Es como un gobierno central en pequeño. Sí, sí. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este momento es cómo estandarizamos, por ejemplo, los procesos. Y cómo los procesos comienzan a todos a tener el mismo proceso en lo que se pueda. Y esto es mucho más complicado todavía en las municipalidades. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un estudio bien importante que nos va a llevar a tener, y por diversas partes del país, nos vaya a tener estándares o procesos estatalizados, mapeos estatalizados, que nosotros podamos llevar a las municipalidades y nos digan, bueno, esto es. Entonces, a ver cómo lo dedicamos a la tuya. Y entonces, en ese momento vamos a poder hacer las cosas mucho más rápido con las municipalidades que ya eso será, digamos, en el próximo viernes o en comienzos del 17, ¿no? ¿Ustedes no han tenido contacto con los equipos del plan de gobierno de las dos candidaturas que están compitiendo ahora? Lo que pasa es que nosotros estamos emitiendo diversas cosas y hay personas que han estado involucradas de una manera u otra con lo que hacemos. Entonces, no formalmente. Creemos, además, que en ese momento todavía no deberíamos hacerlo. Y en ese momento, si nos piden una mayor información, obviamente lo haremos gustoso. ¿Cuándo, digamos, estas 19 entidades, cuándo es que ya habrán culminado su proceso y se inicia ya el sistema regular? La mayoría de estas 19 están acabando su proceso en el mes de mayo-junio. Mayo-junio, sí. Y es probable que algunas que están viniendo de atrás las acaben inclusive antes. O sea, hay algunas que están, digamos, con mucha fuerza entrando ya y acabando rápidamente sus... Sobre todo aquellas que son más pequeñas... O sea, que se va a entregar, digamos, se va a entregar el gobierno a la siguiente administración con ya, digamos, un cierto número de entidades con el sistema establecido. Ya listas, sí, sí, sí. Y sobre todo con un documento sumamente importante, que es las mejoras que tenemos que hacer en los próximos meses. ¿Por qué? Porque cada entidad, cuando ha hecho su análisis interno, ha tenido que establecer un documento de cuáles son las mejoras que tiene que realizar en diferentes cosas. Esto es una hoja de ruta o, digamos, o metas concretas de la institución que tienen que comenzar a resolver en lo inmediato. Entonces, ¿qué cosa va generando esto? Es el hábito de innovar y mejorar constantemente. Si logramos que eso se instale como ADN en las instituciones, yo creo que no nos volvamos a preocupar de acá a cuatro años cómo mejoramos la reforma del Estado, sino, en realidad, cómo las instituciones van mejorando día a día. La reforma permanente. Sí, sí. Y hay instituciones que hacen eso, ¿no? Por ejemplo, la ONP ya tiene en su ADN, ya está eso de ahí. ¿La ONP? Sí, sí. ¡Caramba! Todos los días están innovando en algo distinto. Entonces, y además con cosas sumamente interesantes. Y hay varias, ¿ah? No es únicamente la ONP, pero hay varias que ya tienen eso ya totalmente... ¿Cuál? La RENIEC, por ejemplo, no. La RENIEC, sin lugar a dudas. Estamos, además, haciendo un evento el primero de junio con ellos, con ONP, RENIEC, para justamente de lo que es innovaciones, ¿no? Y van a presentar sus casos. Bueno, sería interesante decir que nos mandes una relación de las que están trabajando. Habría que hacer una especie de ranking de las más innovadoras de las que están trabajando para desatar competencia. Perfecto. Te vamos a invitar para que veas tú estas innovaciones. Es bien interesante. El proceso ha sido sumamente interesante. Muy bien. Y sí, tiene que seguir siendo. Bien. Juan Carlos Cortés, jefe de Servil. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Vendador. Ahora, vamos a una pausa. Regresamos con Juan José Salmón, gerente general de Lima, Erdmore Partners. Porque hablando de eficiencia del Estado, es donde no hay eficiencia, sin duda, es en el Ministerio de Transportes, por lo menos en lo que se refiere al aeropuerto, donde no es capaz hasta ahora de entregar los terrenos que necesita para expandirse, para construir la segunda pista, etcétera. Regresamos.